Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Psychological Home AAC, la casa de la psicología. Este video también será transmitido en nuestro canal Psicotemas. Soy el psicólogo Edgar Susano y te acompañaré en este aprendizaje. Hoy tenemos para ti el tema ¿Qué es el DCM y CIE? y su relación con la psicología. ¡Comenzamos! ¿Qué es el DCM y CIE? Antecedentes El DCM-1 en 1952 surgió de la necesidad de confeccionar una clasificación de trastornos mentales consensuada debido al escaso acuerdo respecto a qué contenidos debería incluir y también respecto al método de conformación por parte de los psiquiatras y psicólogos en los Estados Unidos. El trabajo conjunto de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA y la Academia de Medicina de Nueva York para la elaboración de una nomenclatura aceptable para todo el país, para pacientes con enfermedades psiquiátricas graves y neurológicas. El ejército de los Estados Unidos por su parte confeccionó en paralelo una nomenclatura más amplia que permitiera incluir enfermos de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez el CIE en su sexta edición incluyó un apartado sobre trastornos mentales. ¿Qué es el DCM o origen? En 1994 se publicó en España el DCM-4. En el año 2002 se edita en España el texto revisado de dicho manual, DCM-4TR. DCM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y tiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. En general el DCM es el sistema de clasificación de trastornos mentales con mayor aceptación, tanto para el diagnóstico clínico como para la investigación y la docencia. Y es importante tener presente que siempre debe ser utilizado por personas con experiencia clínica, ya que se usa como una guía que debe ser acompañada de juicio clínico, además de los conocimientos profesionales y criterios éticos necesarios. Ha sido objeto de críticas por parte de detractores que alegan que encasilla y categoriza a las personas. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en inglés APA, es la principal organización de profesionales de la psiquiatría estadounidense y la más influyente a nivel mundial. Se compone de unos 148 mil miembros, la mayoría estadounidenses, aunque también existen miembros de muchas otras nacionalidades. ¿Qué es el CIE o origen? En el primer Congreso Internacional de Estadística, realizado en Bruselas en 1853, se encargó al inglés William Farr y al italiano Mark Despin, preparar una nomenclatura uniforme de causas de mortalidad aplicables a todos los países. La lista CIE-10 tiene su origen en la lista de causas de muerte, cuya primera edición la realizó el Instituto Internacional de Estadística en 1893. El francés Bertillon construyó la primera clasificación internacional de causas de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud se hizo cargo de la misma en 1948, en la sexta edición, la primera en incluir también causas de morbilidad. Desde entonces, la clasificación internacional de enfermedades se revisa cada 10 años. La CIE es la clasificación central de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. El 18 de junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la nueva edición de su manual de enfermedades, esta edición CIE-11, entrará en vigor en 2022 para sustituir a la vigente desde 1990. Posteriormente, algunos países han creado sus propias extensiones del código CIE-10, por ejemplo, Australia presentó su primera edición CIE-10 AM en 1998. Canadá publicó su versión en el 2000, la CIE-10 CA. Alemania también tiene su propia extensión, la CIE-10 GM. El DCM es una herramienta de diagnóstico que propone una descripción del funcionamiento del paciente a través de cinco ejes. Eje 1. Se describe el trastorno psiquiátrico principal o sintomatología presente, por ejemplo, trastorno depresivo, demencia, dependencia de sustancias, esquizofrenia, fobia social, fobias específicas, hipocondrias, etc. Eje 2. Se especifica si hay algún trastorno de personalidad en la base, algún trastorno del desarrollo o retraso mental, por ejemplo, trastorno de personalidad limítrofe, retraso mental moderado. Eje 3. Se especifican otras afecciones médicas que pueden presentar el paciente. Eje 4. Se describen tensiones psicosociales en la vida del paciente, desempleo, problemas conyugales, duelo. Eje 5. Se evalúa el funcionamiento global del paciente psicológico, social y ocupacional a través de la EE-AG, escala de funcionamiento global. Codificación del CIE El CIE 10 es un sistema de clasificación de los trastornos mentales con ejes diagnósticos variables entre ellos Eje 1. Síndrome psiquiátrico clínico Eje 2. Trastornos específicos del desarrollo Eje 3. Nivel intelectual Eje 4. Condiciones médicas Eje 5. Situaciones psicosociales Eje 6. Evaluación global de la discapacidad Dentro del eje 5. Situaciones psicosociales Letra F. Seguida de un sistema numérico En donde están todas las patologías psiquiátricas Existen apartados correspondientes a la psiquiatría infantil Además contiene 21 capítulos que cubren todo el espectro Los trastornos mentales se describen en unas 100 categorías distribuidos en 10 grupos Diagnósticos cruzados CIE 10 y DCM4 La CIE 10 requiere que el paciente presente al menos 6 síntomas de inatención 3 de hiperactividad Y 1 de impulsividad 6 más 3 más 1 Que provoquen disfunción en al menos 2 ambientes Por ello se trata de un síndrome más severo y menos frecuente que el definido por el DCM4 Es más difícil cumplir los criterios CIE 10 que DCM4 Diferencias entre DCM4 y CIE 10 DCM4 Diagnóstico de los trastornos mentales Elaborado por el APA Elaborado por los psiquiatras Sistema de evaluación multiaxial Valora la evidencia empírica que el consenso de expertos ha elaborado Publicado en 4 volúmenes Registro amplio y conveniente Tanto clínico como de investigación El cuarto volumen Información sobre análisis de datos Estudios de campo Y un resumen de bases relacionales de toma de decisiones Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE 10 Elaborado por la Organización Mundial de la Salud Utilizado por psicólogos clínicos Diagnósticos clínicos, mentales y no mentales Valora cuatro dimensiones Cuidado personal Actividades ocupacionales Actividades familiares Comportamiento social más amplio Factores contextuales Enfoque de la existencia y estilo de vida Clasificación de todas las enfermedades La importancia de estos manuales La importancia de estos manuales consiste en que para la psicología tenemos una especie de diccionario en el cual consultar las patologías o trastornos observados en el área clínica si bien es cierto que los psicólogos Contamos con otras formas de diagnosticar adicionales a las pruebas psicométricas y utilizamos el criterio o juicio para contar con un manual es sumamente importante también para la realización de investigaciones Es necesario describir que la psicología está un tanto alejada de los manuales diagnósticos puesto que algunos enfoques manejan lenguajes excluyentes de dicho manual Sin embargo los campos fuertes de la psicología como el conductismo trabajan de manera consistente con estos manuales Adicional a esto algunas de las críticas al DCM consisten en pensar que el DCM pone y quita síntomas por moda o bien al no ser los estados mentales 100% comprobables médicamente Se vuelve doblemente difícil encasillar un síntoma o trastorno Se le adjudica a estos manuales juicios acerca de la promotoría de medicamentos para su venta Un experimento del Dr. Rosenhan puso en jaque a la psiquiatría dando a entender que no podrían distinguir entre la persona sana y la persona enferma mentalmente Es una realidad que en la universidad nos transmitieron este perjuicio del uso de estos manuales Gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte y si te gustó este aprendizaje Danos un like y comparte para llegar a más personas que les interesen los temas psicológicos Si te interesa que realicemos una temática háznoslo saber en los comentarios Próximo tema ¿Qué es la terapia breve? Hasta luego